Vivimos en un país, en un bendito país, que produce alimento para 400 millones de personas y no le podremos dar respuesta a 44 o 45 millones. ¿Saben lo que está pasando en los barrios populares? Porque las compañeras, en su mayoría mujeres, se organizan en un feminismo comunitario que establece otra relación con nuestro pueblo, hacen la comida para millones de pibes y pibas y son el germen de una sociedad de nuevo tipo, que venga entonces ese feminismo popular que apunta al resto de la compañera con las almas del país. Eso que hacen las compañeras en los barrios, que les salva la vida a nuestros pibes, es ello compañeros, nos va a salvar la vida nosotros, nosotros tenemos que dejar de lado el patriarcal del machismo, es una obligación revolucionaria. En ese marco, quiero cambiar, que nosotras y nosotros no se nos pasa por la cabeza extorsionar a nadie. Díganme si esas compañeras que hacen ese trabajo con amor profundo, van a estar acá pretendiendo extorsionar.